Debe despertar hermosa hermana con ese vestido color marrón Hermana, pero... ¿Cómo sabes que tengo un vestido marrón? Si se supone que eres hija Hermana, no te vayas No te vayas ¿De qué estás hablando? Estoy aquí, aquí no hay nadie Eso sé qué Ya estás volviéndote loca, esa boda te tiene delirando Ay, es que escuché la puerta, ¿no escuchas? No, por Dios, aquí no hay nada ni nadie Ah, bueno Pues... Espera, espera Estás ignorando mi pregunta ¿Cómo sabes que tengo un vestido marrón? Jerely, por favor, eres mi hermana menor Te conozco de toda la vida, te vi crecer Claramente sé que tu color favorito es el marrón Y conociendo lo caprichosa que eres Me imagino que ha de ser muy elegante y que te debes ver muy bien Ah, bueno Ahí sí acertaste Me queda divino Qué bueno Oye Creo que Que por estar llorando Me regué un poco el maquillaje Me iré a retocar, ¿sí? Sí, ya deberías hacerlo Te llamo un momento Está bien Ven, cuidado si te caes Sí, deja el bastón Sí, siempre lo andas dejando Ay, estás divino Lástima que esa boquita no sea solo mía ¿Cómo que no? Claro que es tuya Esa ilusa de tu hermana Ni siquiera me gusta ni un poquito Jerely Jerely, ven por favor Ya voy, hermana Jerely Ya voy, hermana Hermana, dime, ¿qué es lo que pasa? Creo que me regué un poco de maquillaje Estaba llorando Ay, por Dios Si te vieras Pareces un payaso No sé por qué estás llorando tanto ¿Qué eran esos ruidos? ¿Está alguien aquí en la casa? Sí, véntate algo No, no Aquí no hay nadie Yo simplemente estaba arreglándome para la boda Pensé que estabas lista No Hermana Ayúdame, por favor Mira, yo creo que por acá está el rímel Sí Hay que ayudarte ¿Te ves? Rarísimo De verdad que sí Ven ¿Para hacer algo por ti? Hermosa Estás quedando súper hermosa Guau, hermano Vas a estar de invina en tu boda Mi amor Están molestando los ojos Ay, perdón Me metiste a ese cepillo Disculpa ¿Y de verdad sientes mucho? Eh, sí, un poco Bueno ¿Algo más, hermano? Eh, no Yo quiero estar un momento sola Bueno, pues está bien Te dejo para continuar Arreglándome ¿Cualquier cosa me llamas? Eh, sí Perfecto Esa maldita Permiso Es la descarga Ay, mi amor Digámosle la verdad Ya No aguanto más esta farsa No Tienes que aguantarte Sabes que Se supone que quieres todo su dinero Así que tienes que aguantarte Además Ella es la hermana mayor Y a ella le toca la mayor parte O sea que Te aguantas o te aguantas Mejor olvida esto Y sigamos Está bien Pero, ven Hagamos el amor en otra parte Sí, aquí no No, mi hermana es ciega No se va a dar cuenta Sí, tu hermana es ciega Pero no sorda Se puede dar cuenta Pero es la palabra de ella Contra la mía Olvídate de eso Además Me gusta la adrenalina Vengámoslo aquí Girelli Girelli, ven por favor Hermana, ¿qué quieres? Ven, por favor Te necesito Ya voy Segundo Hermana Dime que quién sabe Mira, aquí estoy Sí Por favor ¿Me puedes ayudar? Con algo Es que Que pintada me tengo Ay, hermana Por Dios Estabas llorando Otra vez Que has pasado el día Llorando Y arruinándote el maquillar Es que soy muy sentimental Y tú lo sabes ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué pintada me deseas? El que tienes Está bruto Ay, quiero uno Uno rojo fuerte ¿Sí? Sí Tranquila Creo que estoy viendo Uno por acá Sí Por ahí debe haber uno Que compré Cuando aún podía haber Sí Ya ve Está muy hermoso Y te va a quedar Divín Vas a verte Hermosa El día de tu boda Sí ¿Verdad? Sí Tu esposo va a quedar Encantadísimo Guau Mira Este color te asienta Súper bien Te queda divino Mira La más Hermosa Novia Novia de todos Ay, hermoso Te es divina Te amo Hermana ¿Me puedes ayudar En algo más? Hermana ¿Qué quieres ahora? Mira Yo no te voy a adorar Para toda la vida Tienes que aprender A hacer tus cosas Solo Perdón Es que Eres lo único que tengo Yo solamente quiero Que me ayudes en algo Y es que La base Como he estado llorando La base debe estar estropeada Mira Ahí está la base Ay, ayúdame por favor Sí Ya te ayudo Es que tú Lloras tanto Te has pasado Arreglándote en maquillar Pero yo te ayudo Pero no te pongas así Hermana Hoy es el día más feliz De mi vida Sí Además Estoy loca Que llegue la La boda ¿Qué hora es? Quiero que todos sepan La verdad ¿Qué verdad? La verdad Del amor Que nos tenemos Nicolás y yo Ay, sí Ya sé Pero Ya casi No te preocupes Mira ¿Ya estoy bonita? Sí, estás Perfecta Guau Qué bella te ves Hermana Si mi mamá Podría haberme Y estar aquí hoy Hermana Te llamo Oh, sí No es nada importante Pero contesta No sabes Si es para algo De la boda Bueno Sí Ya vuelvo Déjame contestar Esta llamada Sí Contesta Vuelve Mira lo que me hizo Me puso como Un payaso Aló Nicolás Por Dios Puedes dejar de ser tan intenso ¿Me puedes explicar Qué es lo que tanto haces allá adentro? Ayudándola Por Dios Esa mujer está muy necia Está preocupadísima Te estás demorando mucho De verdad Yo tengo ganas de verte No me aguanto las ganas ya Yo también amor Pero tranquilo Por Dios Dime Sabes que estoy ayudándole Esa mujer está muy necia Y tengo que tranquilizarla Ya pronto Se va a acabar esto Mira Podemos aprovechar Que estamos aquí solos Entiendes Tenemos el sitio solos Para nosotros Y podemos hacer lo que queramos Además Cuando tu hermana Se opere de la vista Tú sabes lo que va a pasar ¿Verdad? Sí Yo sé lo que va a pasar Pero tranquilo Ya esto casi va a acabar Además Tienes que quitarle Todo el dinero Así que ten paciencia Sí Sí Y Te noto algo celosa ¿Estás celosa? Ay por Dios ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees que voy a estar celosa De la cegada de mi hermana? Yo sé que soy mejor Mejor que ella Bueno Pero yo sé que estás celosa Se te nota que estás celosa Yo dejo de decir eso Te dije que no estoy celosa De eso Ciegue Bueno ya Suficiente Mira Si tú no terminas eso ahí adentro Voy a entrar yo Y voy a ir yo mismo por ti Te dije que te calmes Y mira Hablamos luego No me llames más Ok Ok No sé de mí Eso es lo único Que he estado haciendo Y yo Estos dos Eso sí Y se va a caer muerto Voy a caer La realidad es otra Son unos manitines Sé de mí Mi propia cara Mi propia hermana Esto sí Nicolás se va a caer muerto Este muero Hermana Hablas con alguien Estaba hablando Sola Porque es que Me estaba picando El pintalave Tuve que retirármelo Bueno Sí Bueno pues Yo te ayudo Si quieres A ponerte más No Creo que ese está vencido No me lo pondré Bueno Pero Estás Bonita Sí también Te ves bien Muchas gracias Hermanita Oye Eh ¿Cuánto falta para la boda? Tranquila Calma esos nervios Ya casi No te preocupes Ya Todos los invitados Están en la iglesia Solo esperamos la hora Que llegue el padre Y ya te caes Ay Qué bueno Hola Disculpen Hola Mi amor Pero ¿Cómo puedes ver? Disculpa Mi amor Es que no aguantaba Las ganas de De verte Estás hermosa Ay Qué lindo Mi amor Mi hermanita quedó hermosa ¿Ves? ¿Dale un beso? Sí No, no Mira Ya tienes que irte No puedes ver la novia Ve que tengo que seguir arreglándola Ajá Sí Ya me retiro entonces No te preocupes Está bien mi amor Entonces Te amo mucho Y voy a ser la mujer más feliz De un momento En cuanto digas Y acepto Y yo a ti mi amor Ah Hermana Por favor ¿Me puedes ayudar A buscar los lentes? Es que los necesito Por favor Sí, ya va Pero para qué te vas a poner lentes Esos lentes están horribles Deberías buscar a tu niño más moderno Además Las novias no se ponen lentes Es que me molesta la claridad Pero Sí Tienes razón Yo me los voy a cambiar Por unos mejores Sí Sí Deberías de hacerlo realmente Ya todo está perfecto Tu marido Vino a verte Es muy bonito Sí, ¿verdad? Mi marido es un hombre excepcional Respetuoso Sí Guapo Es un galán Sí Así es Todo eso que dijiste Correcto A ti Te gusta mi marido, ¿verdad? Sí, claro Para ti, hermana Para ti Sí, para mí Sí Bueno Creo que ¿Qué más te falta? Ah, nada Déjame sola ¿Cómo que te dije sola? Es que Necesito hacerme necesidades No me las quieras limpiar, ¿verdad? Bueno Mira Tienes cinco minutos Y no entro a buscarte ¿Ok? Está bien Será breve No te preocupes Yo voy a estar bien Ok La odio Ay, yo la odio La odio Ay, yo la odio Ay, yo la odio No te voy a ir diciendo Todo lo que me está haciendo Pero Cuando vean que sí puedo ver Cuando vean esa sorpresota Ay Del susto Y todo el mundo va a saber Todo lo que me han estado haciendo Esos dos Ay, Nicolás Cuando me veas Llegar a la boda Tan despampanante Y bella como siempre Y veas Que esta diva La perdiste La perdiste por una mujer Que vale menos que tú Y que la que tenías Y que si puedo ver Te vas a caer muerto Te vas a querer muerto En ese momento Y mi hermana Y Cedillo Ya que no me puedo quitar Estas ganas Voy a llamar Una de mis amantes Y la voy a llamar A ella Esta es la mejor Nunca me dice que no Y siempre está disponible Para mí ¿Aló? Hola amor ¿Cómo estás? ¿Cómo está la mujer Más hermosa de este mundo? Qué bueno Bien también Qué bueno Yo me encuentro bien Mi amor Sí Discúlpame Lo que pasa es que Estaba un poquito ocupado Con unos proyectos Aquí Allá He tenido muchísimas cosas Que hacer Sí mi amor Lo siento mucho Pero No te preocupes Que eso se acaba Ya este príncipe Está disponible Para su princesa Sabes que Igual me alegro Escucharte Sí ¿Qué te parece Si nos vemos más tarde? En un restaurante Pero ¿Y tú no te casabas hoy? Que me voy a casar ¿Quién te dijo eso? Bueno No, 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 no Yo soy un hombre soltero Eso pensaba Yo soy todo tuyo Mi amor Este hombre Nomás te pertenece A ti Entonces Nos vemos más tarde Sí Claro que me gustaría Perfecto Entonces nos vemos en el hotel Donde siempre ¿Lo recuerdas? Está muy bien Encantada de acompañarte Ok Está bien Nos vemos allá Bye ¿Y tú? ¿Qué es lo que haces? Ah Mi amor Esperándote Estaba esperando a ti Cuidado Sí Espero que así sea No arruines nada Que ya casi es la boda Claro que no mi amor Ven acá Ya, ya, ya Cálmate Vámonos Vámonos Por aquí Disculpame Está bien Estás hermosa Eres bellísima Gracias Mi amor Hermana ¿Y ese maquillaje? ¿Qué tiene? Ese no es el maquillaje que te hice El que te hice estaba perfecto Ah, es que me dijeron Que estaba un poco estropeado Y me lo arreglaron Creo que ese está mucho mejor Me veo bonita, ¿verdad? No El otro se veía mejor Ah, bueno Bueno, ya Hemos perdido Bastante tiempo ¿Será que Podemos Darle inicio a la celebración? Por favor, padre Estoy muy ansioso De casarme con la mujer Más hermosa de este mundo Bueno, pues Iniciemos con la ceremonia Señor Nicolás Torres ¿Acepta usted a la señorita Cesarina Canobra En matrimonio? Sí Acepto Cesarina Canobra Acepta usted Al señor Nicolás Torres En matrimonio Antes de dar mi respuesta Quisiera Confesar algo A mi hermana Mi futuro esposo Y mis Amigas Más cercanas ¿Qué? ¿De qué estás hablando, hermana? ¿Qué significa esto? ¿Qué haces? Significa Que yo sí puedo ver Ay, hermanita Qué alegría Suéltame ¿Qué te pasa? Suéltame, hipócrita Tú sabes perfectamente Todo lo que me has estado haciendo Todos estos meses No, hermana No sé de qué hablas Es una confusión Estás totalmente confundida ¿Podemos hablar en privado? Yo sí puedo ver Y soy testigo De todas las cosas Que me has estado haciendo Abus Y tú ni se digas ¿Eh? Mi amor, no ¿A qué te refieres? No sé de qué hablas Yo sé perfectamente Todo el tiempo Que ustedes dos llevan juntos Que tú, mi hermana Yo jamás pensé Que tú podías hacerme algo así Mira, que si me lo hubiesen contado No lo hubiese creído No, hermana No es así No sé de qué hablas Mira, te puedo explicar las cosas Estás... No me expliques nada Yo no quiero nada Que tenga que ver contigo Con ninguno de los dos Y ustedes Quiero que se enteren Todos los que están aquí De que Este ha sido El peor hombre del mundo Me ha estado engañando Con mi propia hermana Todo por dinero No, mi amor Las cosas no son así Yo te lo puedo explicar Las cosas sí son así Y no me expliques nada Porque yo no quiero escucharte Mi amor, pero es que ella Ella me ha estado engañando Ya me ha estado mintiendo Y diciéndome Que nos quedemos con todo Lo que tú tienes Eh... ¿De qué hablas? Es un mentiroso, hermana Mira, él es un farsante Él me sedujo Todo el tiempo Y me decía Que se quería quedar Con todo tu dinero Por eso lo... ¡Ya, ya, ya! Muy seguramente Pensabas que Él te amaba Pero te tengo Noticias Para tu mala suerte Nicolás A ti tampoco Nunca te ha querido Y tiene muchísimas mujeres No eres la única ¡Tienes un farsante! Mi amor Todo es culpa de ella ¿Cómo es ese flanco? De ella ¿Te vas a poner a pelear Porque también te fue infiel a ti? Por favor En mi boda Descarga Te odio, farsante Dí la verdad Dí la verdad Deja de engañarnos a todos Que fuiste tú La que planeó todo esto Nicolás Dame todas mis cosas Mi amor, por favor Dame las llaves del vehículo Y lárgate, por favor Estamos a punto de casarnos, mi amor Pero no nos vamos a casar Dame mis cosas Y lárgate No podemos arruinar todo esto Por ella Mi amor, no, por favor Perdón Una oportunidad Ustedes no tienen perdón Ninguno de los dos Son un par de co... Sin escrúpulos ¡Vamos! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Y tú? ¡Vete! Por favor, mi amor ¡Vete! Que yo jamás en la vida Te quiero volver a ver ¡Y todos los que están aquí! ¡Váyanse todos! ¡Váyanse todos! ¡Váyanse todos! Gracias.